Pocas amistades a las más sinceras la llevo en la lista Pocos los amigos los que se quedaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo quieren que no tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro Los que me conocen saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos condoño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada No estoy Dice voy para adelante y eso va dejando varios sorprendidos Ahora que se ofrecen le diré una cosa a todos los servidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me jodieron y no fui ratito No estoy presumiendo ni panparroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no estoy dejado y que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando le digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada El aplauso para el chavo y no tenía nada